Madrugón en Autoservicio La Quinta brinda este 22, 23, 24 y 25 de mayo descuentos hasta en un 50% sus productos. Cómodas instalaciones, productos de reconocidas marcas a precios asequibles para la canasta familiar. Pues la verdad la invitación es para que se acerquen a Autorvio La Quinta, donde tenemos hoy el 20% en panadería, 10% en carne, 10% en pollo, frutas y verduras el 10%, 50% en los cereales de Nestlé, 30% en leche de Lechezán, 20% frescaleche, alquería, 20% en la línea de carne fría de La Facenda, 20% en carne fría de la marca Q, 20% en Salsán, 20% en toda la línea de pañares Winnie, gratis pañitos y 10% en el resto de toda la tienda. Desde las 7 de la mañana se abren las puertas de Autoservicio La Quinta en el barrio Torcoroma, El Parque y Aguachica. ¿Gan apertura desde hoy hasta cuándo? Próximo viernes 25. ¿En los tres puntos de Autoservicio La Quinta? Barranca Bermeja y Aguachica. Aguachica, que invitación, es un regalo prácticamente de madres, ¿vean? Sí, hoy la verdad es que la mamá nos está premiando a nosotros, porque ya hoy tenemos la verdad, son bendiciones y gracias a ellas estamos por ellas hoy acá. Recuerde que Autoservicio La Quinta bajó sus precios. Conozca sus ofertas y descuentos especiales para que usted aproveche sus compras de hogar.